El día que Pedro Infante filmó la escena de la muerte del torito, su hijo, en Ustedes los ricos, la producción se detuvo por tres horas para que el actor se estabilizara en sus emociones. Le tomó ese tiempo para salir del shock, era mucha la energía de haber llorado, cuenta Alejandro Pelayo, director de la Cineteca Nacional. En La razón de las culpa, 1943, al mazatleco le doblaron la voz para tener acento español y para los hijos de María Morales fue el encargado de seleccionar el vestuario que Irma Dorantes, con quien sostenía una relación sentimental, portaría en la historia. Todas estas anécdotas y más pueden leerse en la exposición Por Siempre, Pedro Infante, compuesta de imágenes en el pasillo de transbordo de la Estación Bellas Artes de la Línea 2 del Metro, en la Ciudad de México, inaugurada la mañana de ayer. Tiene como objetivo conmemorar la trayectoria de uno de nuestros referentes, dice Lidia Camacho, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes. La exposición, para la que solo basta tu boleto de metro para acceder, estará montada hasta el 31 de enero y está conformada por 50 fotografías de sus filmes y vida personal, así como la proyección, en una pantalla, de Islas Marías, que protagonizó en 1951. Se levantaba a las 5 de la mañana y se iba al bosque de Chapultepec a correr y a remar, a las 7 regresaba, hacía un rato poleas, media hora más de ejercicios y a la ducha caliente fría, se lee en un testimonio de su esposa María Luisa León, recogida en la exposición. El montaje, de acuerdo con Camacho, recorrerá posteriormente penales mexicanos para que la gente de ahí se acerquen a su figura en el cine. De misa. Una misa hoy a las 5 horas en la Basílica de Guadalupe, será el evento máximo para recordar al intérprete de Amorcito Corazón, 100 años y Cucurrucucú Paloma, en su 100 natalicio.